hola buenas a todos bienvenidos a la siguiente sesión de móviles internet como os comentaba en la anterior clase hoy vamos a ver una parte de edición de fotos vale tenemos lightroom y pixel vamos a empezar por pixel que es un poco más sencillita más intuitiva si nos da tiempo veremos lightroom y lo primero que os quiero enseñar es scam escáner vale la aplicación scam escáner la buscamos aquí escane escáner y es esta la aplicación vale sería para escanear documentos vale os voy a enseñar cómo funciona es muy sencillita nos metemos bueno tiene anuncios vale es lo único malo abrí la aplicación vale y yo aquí tengo un montón de documentos escaneos vale tenemos herramientas pnf escanear dna imagen imagen a pdf y demás vale si queremos escanear dna vale es como de pago en esa parte de pago pero bueno lo que podemos hacer es imaginaros yo quiero escanear esto le doy y él nos permite ajustar veis que nos da una lupita arriba ahí donde queremos recortarlo vale imaginaros que lo queremos así le daríamos a siguiente y lo escanea vale puedes añadir texto y aquí tenemos varias opciones sin sombra original aclarar color blanco y negro vale por bueno el que queramos original por ejemplo vale le daríamos aquí y tenemos aquí el documento escaneado podemos compartirlo y enviándolo por whatsapp por mensaje enviar al pc o compartir pdf vale si queremos quitar esto es de pago si no no eso nos va a salir pero bueno luego se puede borrar con cualquier con cualquier programa vale le daríamos a compartir y ya podemos enviarlo por donde nosotros queramos vale si queramos para atrás se nos queda aquí guardado vale yo he hecho el dni lo utilice para escanear no no quiero que salga ningún dato pero quedaba bien vale no hay ningún problema esto sería para escanear documentos con el móvil que yo creo que es una aplicación que es bastante útil vale lo demás que vamos a ver vamos a empezar por pizza vale que tenemos según entramos se nos abre el menú uno tiene ajustes te dice temas de privacidad terminar publicidad y demás vale obviamente la publicidad nos va a salir si tenemos la versión gratis podemos acceder a la cámara no tendríamos que dar a permitir y podemos hacerle una foto vale no sé si igual que estaba comprobando que siguiera acabando el vídeo podemos irnos a nuestras fotos hacer un collage que sería seleccionar varias fotos plantillas vale en plantillas tenemos muchas plantillas de ellos vale pues si queremos hacer una composición de este tipo con una foto de este otro ahora lo vemos detenidamente y bueno si le doy a la casita vuelvo al principio y en fotos yo me puedo ir a álbumes y por ejemplo selecciono una foto vale y tengo aquí esta foto abierta vale pues imaginaros queremos quitar la matrícula del coche vale bueno os voy a contar un poco las opciones que tenemos y luego os voy a enseñar a hacer pequeñas cosillas vale en el maletín tenemos recortar rotar doble exposición ajustes corrección automática contraste automático desenfoque suavizar enfocar presentación reparar rojo rojo que sería para solucionar los ojos corrección automática te corrige la foto automáticamente vale si la borras si la borras a ver así y trabajos obviamente la foto estaba bien hecha no hace falta corrección vale contraste automático hace como esta especie de contraste vale le podemos dar al tic si queremos que lo haga oa la cruz si no queremos que haga nada vale qué más opciones tenemos recortar pues podemos ajustar la foto como nosotros queramos imaginaros que quiero quitar está la bolsa de basura de saca ya y digo venga voy a hacer la foto un pelín más pequeña pero bueno se me corta el coche vale pues no lo hago le doy a la equis trotar puedo girar la foto vale como que él se lo inventa verticalmente la pongo del revés o rotar así vale como queramos yo no lo voy a hacer vale doble exposición le tendríamos que añadir una foto y sería lo que es la doble exposición para que lo sepáis no vamos a entrar mucho en detalle en esto sería como para fusionar 22 fotos vale ajustes que tenemos exposición lo podemos subir o bajar vale temperatura igual subirla que como veis cambia ahí o bajarla que también cambia si queremos dejarla en el medio pues la dejamos en el medio perdona vale contraste el contraste de la foto si queremos que haya más contraste menos contraste vale brillo igual más brillo obviamente aquí imaginaros que la foto es así vale y tenemos un exceso de brillo en la foto nosotros podríamos bajarlo aquí es menos aquí en menos aquí imagínate tenemos muy poco brillo si queremos subirle un poco el brillo por lo lo subimos intensidad igual lo vamos a poner aquí que es como más viva la foto o bajar que tiene menos intensidad resaltes aquí o aquí vale sombras imaginaros que queremos subir las sombras o bajarlas podemos tocar saturación también la podemos tocar por aquí de repente es mucho más viva obviamente se están aplicando todos los efectos o aquí por ejemplo la tendríamos en blanco y negro luminosidad si la subimos a tope se ve en blanco y si lo bajamos en negro vale y tono pues si queremos un tono más rojo vale yo por ejemplo canceló esto imaginaros me voy a ajustes con el dedo lo movemos este menú vale derecha a izquierda y vamos por la imagínate el tono pero ponerlo más verdoso ahora el coche es verde aquí veis que va cambiando también el cielo por ejemplo vale pues imaginaros lo que se mira que es sencillo aunque cambia todo pero se puede cambiar el color del coche de repente vale bueno corrección automática es lo que hemos visto contraste automático por ejemplo desenfoque nos desenfoca todo la foto vale circular pues imaginaros que yo quiero desenfocar esa parte vale y llama desenfoca la matrícula si lo canceló y le doy a desenfocar puede decir lineal y por ejemplo a igual desenfoco la matrícula vale por ejemplo que se desenfoca un poco más el coche este quizás es más complicado vale suavizar si queremos visualizar un poco la foto enfocar si hay una parte que está desenfocada si queremos enfocar más algún lado vale radio cantidad puede enfocar todo y un radio enfocar todo por ejemplo vale en ese caso está enfocada aquí aquí podemos subirlo tinte vale eso no hace mucho reparar foco sombreado o brillo vale foco veis nos hace un foco ahí veis nos hace un foco ahí sombreado y brillo podemos subirlo no afecta mucho porque ya os digo la foto en este caso está bien vale tenemos estas opciones aquí tenemos iluminar oscurecer pixelado y grabado vale iluminar si queremos iluminar una parte de la foto tamaño pluma intensidad vale está cambiando lo que es la parte de aquí vale yo no lo voy a hacer por ejemplo en pixelado aquí sí que esto lo mueves y veis nos hace eso pixelado lo puedo decir celda y aquí por ejemplo pixeló la matrícula y automáticamente desaparece o esa bolsa digo venga quitarla pues la puedo pixelar queda un poco cutre obviamente pero bueno que se puede hacer también tenemos la opción de pluma si le damos a borrar y borramos no pasa nada o celda vale pluma o tamaño vale tenemos esas opciones que más tenemos valores predeterminados pues imagínate tenemos la foto normal y nos gusta alguno de los valores que nos da la aplicación por defecto pues yo que sé imaginaros esta luz el coche es como más gran arte nos gusta pues lo podemos poner así tenemos esta y más parecida tenemos esta que es como la original tenemos un montón de fotos de efectos predeterminados que podemos coger cualquiera que nos guste un poco más oscura con más brillo vale podemos coger la que queramos aquí tenemos un montón de valores predeterminados aquí podemos poner un marco por ejemplo si yo le digo aquí me pone esas dos líneas si yo le digo aquí me pone la foto así como si fuera antigua aquí igual podemos poner este marco como que está desgastada podemos poner este otro vale tenemos como varios marcos que nosotros podemos poner pues para cuadrar nuestra foto de alguna forma vale aquí tenemos estos otros tenemos estos abajo podemos ir cambiando tenemos esto pues imagínate que queréis que sea como un vídeo de una peli lo pones y sería como si fuera una peli podemos cambiar estos pues el que más os guste se pueden poner esos fondos también tenemos estos otros estos hay un montón de los que pone el este ya serían de pago vale ahí tenemos un montón y aquí por ejemplo podemos poner un texto si yo escribo esto y el texto lo podemos mover y aquí podemos cambiar el tipo de letra bueno te lo tenemos que descargar le das ahí al botoncito tarda un poco ver si si hubiéramos añadido algo si yo mantengo pulsado no es la de atrás me va para atrás si mantengo pulsado volvería por mucho tiempo si hemos metido algún efecto se vería el original y los efectos que hemos metido vale y estas serían las opciones que tenemos tenemos un montón de opciones para editar el documento aquí si le das a la casa se perderán vale por ejemplo vamos a coger esta vale que por ejemplo esta le da mucha luz y os voy a enseñar un poco cómo se trataría esta imagen por ejemplo yo me iría aquí diría ajustes si me pongo mucha posición veis que se queda así no y si la bajo se pone más oscura bueno aquí la pondría al cero temperatura aquí se me pone así y aquí así entonces igual podemos subir un poco el contraste si lo subo ya la persona por ejemplo se ve más y el coche se ve menos si lo bajo es más oscuro entonces igual puedo subir un pelín el contraste y ahora lo que vamos a tener que subir es un poco el brillo vale y ya veis que se va destacando más el coche intensidad podemos subirla a tope vale pero veis que se va perdiendo yo me voy fijando en el sol vale desaltes puedo bajarle un pelín sombras bajarlas y oscurecemos la foto o subirlas y se aclara pero obviamente ahí se pierde mucho la foto vale por ejemplo algo así eh luminosidad aquí se nos pierde obviamente mucha luz pero veis aquí ya puedo sacar el rojo del coche y tono si lo subo ahí me sube todo si lo bajo me baja todo entonces yo lo dejaría en cero y si lo doy antes esta es la original y esta es la otra foto vale se pierde un poco el cielo pero imaginaros ahora yo puedo coger y decir recortar y digo el cielo me da igual me quiero quedar con esta parte de la foto le digo ok y si mantengo pulsado así sería anteriormente y así sería ahora entonces le da el reflejo al sol y como que hemos recuperado el rojo del del coche por poneros un ejemplo vale si queremos guardarla le daríamos a listo y nos la guarda imagínate queremos poner aquí el modelo del coche aquí el modelo del coche y queremos moverlo aquí con los dedos lo movemos lo hacemos más pequeño metiendo los dedos para delante o más largo más grande arrastrando para arriba vale imaginaos lo queremos así yo pongo el texto le digo enter y ahí me pondría el texto vale por ejemplo yo ahora le voy a dar a la casa y me dice que los ajustes se perderán porque lo sé porque no se guarda en collabs por ejemplo imaginaos quiero esta foto esta esta y esta select y aquí me hace un collabs de las fotos por ejemplo y yo puedo cuadrarlo como quiera hacerlo más grande más pequeño puedo hacerle como esta forma vale esto voy a darle para atrás sería para hacer un collage y en plantillas pues por ejemplo vamos a hacer una para que veáis cómo funciona yo es imaginaros esta nos gusta vale simplemente le doy aquí álbumes voy a coger de aquí vale esta la puedo ajustar como tú quieras y aquí imaginaros que queremos pues está el espejo vale vale vamos a hacerla más pequeñita y encajaría a la perfección lo que queremos resaltar este detalle vale pues podríamos o incluso voy a darle para atrás en esa repetimos y queremos la misma pero esta vez quiero que resalte esto por ejemplo vale o que resalte otra parte de la foto aquí el faro os decimos venga pues esta la queremos así tenemos como dos fotos una más cerca y otra más lejos estas plantillas son todas gratis podemos cogerlas las que queramos vale bueno si le das a la casita vuelves tenemos un montón de tenemos estas plantillas vale pues para lo que queráis yo esta aplicación la veo bastante bastante completa vale tiene como habéis visto tiene bastantes cosas el próximo día en la siguiente sesión vale vamos a ver la de Lightroom es un poco más compleja un poco más difícil hay que entender un poco más os la explicaré pero podéis descargaros la que queráis PIS PI PIS PI